ganaderos como están les traigo este nuevo vídeo de la fazenda agua p en brasil puro nelore pintado en la descripción del vídeo les bajar las redes sociales de esta ganadería en brasil para que vayan y miden y si les guste si les gusta compren ya saben no olviden suscribirse al canal y comentar comenten comenten y i i y y i i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.